Siento dolor, vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, ni a mi Laura Si lo he perdido todo, he dejado en la zona Te juro que te pienso, hago el mejor intenso El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo This will call, DJ Isky, Reveal ¡Suscríbete al canal! Súbeme la radio Súbeme la radio, esta es mi canción Gente de abajo va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada, cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Mientras se quede aliento Solo estoy fluyendo Rompe este silencio Súbeme la radio, esta es mi canción Gente de abajo va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ando a lo que hay desesperado En busca de tu amor No me dejes en esta soledad Te pido, verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas, estoy con lo que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya No, 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 no Todavía te espero No, 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 no Todavía te espero Gracias.